Una de las muñecas La más mija de todas La Barbie, que ya la conocéis Barbie Guapísima, altísima, modernísima Lujosísima Y Otras cosas que ya conocéis de ella Pero Barbie tenía un problema Que es que Barbie estaba sola en el mundo Y entonces el dios Matel Que estaba en su paraíso Así como están los dioses No nuestro, que siempre está trabajando El dios de Jesús Otros están ahí, aburridos en la nube Y veían por el paraíso a Barbie Yendo de un lado para el otro Como loca Y dijo, no es bueno que Barbie esté sola Hagamos de alguien la imagen Y se dejá Kent Mucho más guapo que yo ¿Dónde va a parar? Barbie Kent Pija ella Pijo él Tienen una gentreadísima vida social A que no lo sabíais Están siempre de bolos Están siempre en espectáculos Están siempre en estrenos Suelen ir a la ópera Y claro, para ir a la ópera No vas a ir vestido de cualquier manera No vas a ir He hecho una pintraza Para que ir Vas a ir roto Hay que ir Bien vestida Ella tiene un traje diseñado por Cristian Dior Que es un Diseñador famosísimo Y él No va a ser menos Este don Che Gabbana Perfecto, impecable Y claro, no van a ir a la ópera En el 32 O en el 29 Ahí con todas las joyas Ni en un Renault De estos Un Citroën De estos Un Ferrari testa rosa Descapotable Y rojo Y claro, para descansar De tanta vida social Barbie Kent Tienen un pedazo de chaleca Además en la leche Lo coge Le da la vuelta Y se convierte En un invernadero Donde Barbie Con su regadera rosa Venga su rosa rosa Mientras su perro Con la lengua Rosa Le sigue Todo un hombre rosa En chip Os voy a poner un supositorio Una suposición Imaginad que yo me des el cura Pues soy un papá Bueno, ya sería abuelo Casi con mi edad Y que tengo una hija Y que Estamos juntos Viendo la tele Llego yo del trabajo Me siento A ver la tele A ver la programación De la tele Eso que ponen Entre cachito de película Y cachito de película ¿Cómo se llama eso? Esa es la programación Y de repente Escucho Escuchamos una musiquita Que dice Barbie Charcutera ¿Qué es esto maravillosa? Barbie Charcutera Con su juego de cuchillos Y de lantrales Yo me quedo flipando De nuevo Vamos a ver Con todo el irrespeto A la profesión de los charcuteros Pero Barbie Que poco glamour Está llena de sangre De cerdo Y de El delantal Eso lo digo yo Porque soy mayor Y adulto Y no sé Pero mi niña ¿Qué dice? Barbie Charcutera Papi Por favor Cómprame la Barbie Charcutera Compra Yo la quiero Bueno ¿Y yo qué haré Como buen padre? Cómprale su Barbie Charcutera Cantaría más Lo malo es que A la semana siguiente O en los pocos días Escucharé Otra musiquilla Que diga Barbie Pescadera Tienes ya tu nueva Barbie Pescadera Con su juego de cuchillos Y de lantrales Y yo digo Pero bueno Esto es el colmo Es la misma de la semana pasada Y mi hija que no Y yo que sí Laura Y que no que sí Papá No es la misma La Barbie Charcutera Tiene cuchillos De cortar carne Y de lantral Azul y negro Y la Barbie Pescadera No tiene verde y negro Y tiene cuchillos De cortar lantrales Y yo no sé dónde salir Y le digo Mira No te la compro Papá Por favor No te la compro Mira vete a tu cuarto Ordena tus Barbies Y vete a estudiar Y déjame Pregunta ¿Mi hija se va a quedar Sin su Barbie Pescadera? No Por muy duro Que yo me ponga No Si no se la compro Para su cumple Se la compraré Para su santo Si no para Reyes Si no para Papa Noel Si no se la regalará Su piel pura Que siempre le regalan Porque no les conviene Y si no su abuela Y si no Se la compro yo Porque no va a ser mi hija, menos que la de la milagritos, que la tiene. Esa niña que siempre es la primera a tener todo. Estamos haciendo un mundo raro. Estamos haciendo un mundo de muñecas, un mundo de tener y de poseer cosas y os estamos enseñando mal, chicos. Se nos olvida enseñaros a amaros, a cogeros, a ayudaros, a cuidaros, a protegeros. Somos hijos de la forma, de la imagen que damos. Somos hijos del consumo. Y yo me pregunto, ¿en qué le vamos a hacer? ¿Me ayudáis a cantar? Mira, si yo digo, somos hijos de la Barbie. Y vosotros le decís, ¿y qué le vamos a hacer? Es fácil, ¿no? A ver. Somos hijos de la Barbie. Y ¿qué le vamos a hacer? Somos hijos del consumo. Y ¿qué le vamos a hacer? Pues ha sido el rato, ya lo sabéis. Con toda la marcha que tenéis, me ayudáis a cantar, ¿y qué le vamos a hacer? Somos hijos del consumo. Y ¿qué le vamos a hacer? Si somos los herederos de una humanidad, que grita, sálvame. Que grita, sálvame. Somos siempre los primeros. Y ¿qué le vamos a hacer? Aceptamos el fracaso. Y ¿qué le vamos a hacer? Ignoramos al que sufre. Y ¿qué le vamos a hacer? Si somos los herederos de una humanidad, que grita, sálvame. Podemos seguir igual. Y reírnos de los locos, que el mundo quiere cambiar. Y os podéis cruzar de brazos, que aquí todo sigue igual. Podemos seguir igual. Y tenemos ya conciencia. Y ¿qué le vamos a hacer? Y ¿qué le vamos a hacer? Nuestro Dios es el dinero. Y ¿qué le vamos a hacer? Apartamos al pequeño. Y ¿qué le vamos a hacer? Si somos los herederos de una humanidad, que grita, sálvame. Todo es envidia. Y ¿qué le vamos a hacer? Aceptamos el consejo. Y ¿qué le vamos a hacer? Despreciamos el pasado. Y ¿qué le vamos a hacer? Si somos los herederos de una humanidad, que grita, sálvame. Y ¿qué le vamos a hacer? Y ¿qué le vamos a hacer? Somos hijos de una humanidad, que grita, sálvame. Y ¿qué le vamos a hacer? Y ¿qué le vamos a hacer? Y ¿qué le vamos a hacer?